¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? ¿Se me escucha? Sí, me escucha. Se me escucha perfecto. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Bienvenidos al nuevo directito de Infocomputer. ¿Cómo estáis? He comentado un poquito la mañana y todas las cositas. ¿Qué tal, chavales? Hasta rollo ahora aquí rayando de manera inaudita e inhumana. Mira, esto me voy a dar. ¿Qué? Se me quedó un poco post. ¿Se ve bien, chavalotes, así? Uy, se ve. Se ve de auténtica y masteriza calidad. Cierda, parece que me da la plantita. A ver, mami. Vale. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo directito. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Estoy viendo la cámara? ¿Se ve bien la cámara? ¿Se está grabando? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo, chicos. ¿Cómo os encontráis? Son actualmente las 11 y 1 de la mañana. Las 19 canales, chicos. Recordaros que hoy es jueves. Último directito de InfoCupiter de la semana. Tranquilos. La semana que viene venimos con más PCs. Y más cositas interesantes que nos vamos a traer. Como cada semana, chicos. Un nuevo ordenador. Y, bueno, nuevas cositas que vamos a hacer. El día de hoy tenemos el Lenovo M900 Mini. El mini PC este. Que tenemos del Lenovo. El Think Center. Está guay. Lo he estado comentando un poco. Es un PC, pues bueno. Que ya tiene unos años. Sí, es verdad. Ya tiene unos años. Pero por el precio podemos hacer cositas curiosas. Cuanto menos con él. ¿Y por qué digo curiosas? Pues bueno. Hay para muchas cosas por las que nos va a servir. A lo mejor no tanto para lo que a algunos nos gustaría. Pero nos va a servir para un montón de cosas. Que lo he estado comprobando yo, de todas maneras. Y lo he estado probando. Hablaremos un poquito después. Bueno, el PC. Sus características. Cómo llegar a él. La garantía. Y, pues bueno. Estas cosas comentamos siempre en directo, chicos. Luego, después de esto. Haremos un pequeño upgrade. Para ver qué cosas podríamos mejorar. De este pequeño mini PC. Y luego, por último. Vamos a estar respondiendo preguntas. Bueno, hasta que responda yo. Las preguntas que tengáis, chicos. En caso de que tengáis preguntas. Pues ya sabéis que podéis preguntar cualquier cosa. Sin ningún tipo de problema. No tengáis preocupación. Si no os puedo responder. Tranquilo. Os podéis escribir por Instagram. O escribir al soporte técnico de Infocomputer. Recordarlo. En cualquier caso, también, chicos. Es de... Tenéis que saberos que estamos siempre muy activos en redes sociales. Tanto como puede ser TikTok, Instagram, Facebook. Bueno, Facebook no tanto. Pero en YouTube, por ejemplo. No, es bueno. Estamos muy activos. Siempre subiendo vídeos muy interesantes. Y contenido. Que seguro que os gusta. Porque además estáis seleccionando. Para que os interese y os mole. El pelo cada día lo llevo más abajo. Yo creo que el pelo más plano. Pero bueno. La vida es dura. Bueno, vamos a empezar comentando este PC. ¿Verdad? Venga. ¿Están grabando? Bueno, chicos. Pues el día de hoy... Bueno, chicos. Pues el día de hoy contamos con el mini PC Lenovo M900. Recordaros que está en Infocomputer, chicos. Recordaros, como siempre, que tenemos aquí nuestra página web. Recordaros, www.infocomputer.com. Podéis buscarlo. Estamos en la vereda de los bolsales por entre dos. En caso de que queráis venir a nuestra tienda física. Y presentaros un poquito la web. Como os digo siempre, chicos. Tenemos por aquí el producto del día. Que cambia cada día, chicos. Cada día tenemos una nueva oferta. Que sabemos que os puede interesar. Y pues la ponemos ahí siempre. Pues bueno, ofertitas nuevas cada día. Tenemos también ofertas populares. Recordaros que también estas ofertas las vamos eligiendo. En función de las cosas que vemos que más suelen buscar la gente. Bueno, más sueleis buscar, ¿no? Pues tenemos aquí las ofertas populares. Y recordaros también que tenemos ahí la oferta de la semana. En caso de que os interese. Ahí podéis clicar. Y en cada banner, bueno, pues tenéis un acceso directo a una parte diferente. Para, bueno, pues acceder rápidamente a cosas interesantes. Vamos a ver un poquito el PC que tenemos el día de hoy. Es el Lenovo M900 Mini PC. Contamos con un Intel Core i7 de séptima generación. Tiene en Vexpress. Así que lo podéis recibir mañana. Si lo pedís antes de las dos. Voy a comentaros un poquito. Vamos a ver. Recordaros, chicos, como siempre, que hay un montón de configuraciones. Unas diferentes. Unas con un SSD. Otras con NVMe. Como os digo siempre, chicos. Hay un N... Este PC puede venir con NVMe o SSD. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno. Si viene con SSD es un poco más barato. Pero un poquito más lento. Y si viene con un NVMe es más rápido. Pero es también más caro. Entonces, pues bueno. Ahí tenéis que decir un poco vosotros en ver a lo que os interesa. En resumen. El SSD por el espacio que te ofrece es más barato. Que el NVMe que por el espacio que te ofrece es un poco más caro. Pero el NVMe es más caro. O sea, uy, más caro. El NVMe es más rápido que el SSD. Vamos a entrar a una configuración que es la que tengo yo aquí. Que es la primera que tenemos por aquí. Y este es el PC que tenemos para hoy. Es el Lenovo ThinkCenter M900 Mini PC. Con Intel Core i7 de sexta generación. 16 GB de RAM. 240 de SSD. Windows 10. DisplayPort. Y un adaptador VGA en caso de que lo necesitaseis. También, bueno, pues el lanzamiento de este ordenador fue del 2015. Es verdad, chicos, que este PC ya tiene un par de años. Pero por eso os he dicho que a lo mejor a algunos no os gustaba. Pero a otros os podría servir para cosas muy interesantes. Que seguro que a más de uno le interesa por estas dos cosas que voy a estar comentando. Contamos con dos años de garantía. ¿Por qué contamos con dos años de garantía? Pues, por eso, chicos. Si venís un poquito por aquí abajo. Veis que el año de lanzamiento es del 2015. Y si clicáis aquí en más info. Vais a ver que si son PCs del 2014 al 2015. Contaríamos con dos años de garantía. Si es del 2016 y en adelante. Pues tres años de garantía. En caso, pues bueno, de que tengáis cualquier problema con ordenador. Pues, no sé. Que os pase cualquier cosa con este ordenador. Pues recordad que podéis hablar con nuestro soporte técnico. O venir directamente aquí de manera presencial a Avenida Rosales 42. Estamos abiertos de manera física hasta las 4 de la tarde. Y de manera telemática. O sea, por WhatsApp. Por mail. Por videotelefono. Hasta las 9 de la noche. Bueno, os voy a comentar también un poquito las características que tenemos en este ordenador. Pues tenemos un i7 de sexta generación. Tenemos 16 GB de RAM. Es diferente. En este PC, por ejemplo, tenemos un montón de configuraciones. O sea, que hay configuraciones. Las que contamos con 16 GB de RAM. Otras en las que contamos con 32 GB de RAM. En caso de que, pues bueno. En función de las necesidades que tengáis. Pues elegir uno u otro. Contamos con 240 GB de SSD. También os repito, chicos. Que en este caso es un SSD. Es ampliable en función de la configuración que tengáis. Y también tenéis un NVMe. Como os he explicado antes. En función de, pues bueno. Lo que elijáis. Tenemos como gráficos Intel HD 620. Son unos gráficos integrados de Intel. Y vamos a comentar un poquito los puertos con los que contamos en este ordenador. Pues bien, chicos. Os vamos a poner aquí la cenital. Para que lo veáis todo muy bien. A ver, dejo un minutito. Que es que me mareo un poco la cara. Sí. Sí. Vale. Los puertos que tenemos. Pues vamos a empezar por la parte trasera. Por la parte trasera contamos con dos USBs 3.0. USBs de acceso rápido. Contamos también con un conector de jack para auriculares y micrófono anexo. O sea, podéis conectar los auriculares y el micrófono en el mismo puerto. Es ningún tipo de problema. Tenéis aquí otro USB 2.0. Un DisplayPort. Otro USB 2.0. Otro DisplayPort. Y el cable de alimentación. Por lo que así de base podríais conectar hasta dos banderas de este ordenador sin ningún tipo de problema. Contaríamos aquí con nuestro cable de Ethernet. Que llega hasta el giga por segundo. Y estos serían los puertos de la parte trasera. Vamos a ver los que tenemos por la parte delantera. Y bien, por la parte delantera contamos con otros dos USBs 2.0. Que además nos sirven para cargar dispositivos móviles. Tenemos aquí nuestro cable de micrófono y nuestro cable de auricular anexo. Aquí, si tuvieseis cualquier, por ejemplo, unos cascos de móvil. Los cuales tenéis un micrófono y un auricular. Pues los podréis conectar aquí y se escucharía sin ningún tipo de problema. Podréis conectarlos aquí, los dos, sin ningún problema. Es un PC pequeño, liviano y como veis, es bien, bien chiquillo. Es del tamaño de una pal. Pero, ¿no? Voy a hablar también un poquito, chicos, de a quién le interesaría comprar este tipo de ordenador. Pues bien, este ordenador, pues como os he dicho, no es para todos. ¿Por qué? Pues porque no es un ordenador que os vaya a servir para jugar. Porque no es para jugar, no va a ser ágil y es un PC. Porque no es ágil para jugar y no es un PC que nos vaya a interesar para jugar. En cambio, lo podemos usar para optimática o, por ejemplo, en caso de que tengáis una tele que ya es un poco antigua y queráis, no sé, darle un poco, una vida un poco más útil. No decir, bueno, es que todavía quiero usar la tele. Pues podréis, por ejemplo, conectar este mini PC a la tele y, por ejemplo, poner vuestras aplicaciones de streaming favoritas. Como puede ser Twitch, viendo nuestro increíble directo. YouTube también lo podréis ver, viéndonos un increíble directo. O diferentes plataformas de streaming, pues bueno, como puede ser Netflix, Amazon Prime, pues cualquiera plataforma de streaming la podéis ver sin problema como para darle una nueva vida útil al ordenador. También es importante deciros, chicos, que si contáis, como por ejemplo Xbox Game Pass o Xbox Luna, los nuevos servicios de streaming, podríais usarlos sin problema. ¿Qué significa esto? Podríais usar el mini PC como una especie de consola, podemos decir. Es decir, entonces conectaréis vuestro mando y por conexión de red, lo recomiendo mucho, conectarlo por red para que vaya más rápido, por cable de Ethernet. Podréis, por ejemplo, jugar sin ningún tipo de problema, entonces podéis usarlo como consola incluso. No para dejaros vos instalados, pero sí para jugar en la nube sin ningún tipo de problema. También está mejor pensado para temas de opimática. Es un ordenador más para empresa, más, por ejemplo, para algún negocio que esté necesitando un ordenador de opimática o para vosotros para estudiar. Claro, os va a ir sin ningún tipo de problema, pero nos va a servir para jugar porque, pues por los componentes que tiene, no va a llegar al rendimiento que necesitamos en los juegos. ¿Podríamos llegar a jugar? A ver, ¿podríamos llegar a jugar un Valorant, por ejemplo? Pues sí, lo podríamos jugar. Pero nos iría a 20 FPS, 30 FPS y no nos interesa. Entonces, si queremos un PC Game o un PC para jugar, iríamos a otro tipo de PCs y en cambio este lo podríamos usar, pues bueno, para lo que os he estado explicando. Ahora os voy a enseñar, chicos, cómo podríamos llegar a este ordenador en caso de que no esté en la página principal, chicos. Y es, podemos llegar de dos maneras. ¿Vale? Os voy a enseñar a conocer las dos maneras. Recordaros que estamos en www.info-computer.com, la página web. Aquí tenéis un montón de ofertas y ordenadores que seguro que os interesa alguno. Bueno, en la página principal podemos llegar de dos maneras, clicando directamente desde este banner, que recordaros que como cambia cada día, a lo mejor si lo elegís para comprar mañana, pues no lo tenéis aquí, entonces os voy a enseñar la segunda manera de llegar a este ordenador. Y bien, chicos, tenemos que clicar en menú, en menú en PC de sobremesa, en PC ver todo, un momentito que nos carga la página web. Aquí iríamos a que es un PC reacondicionado. Nuestro ordenador es un Lenovo. Bueno, es un mini PC lo primero, en tipo de carcasa. Nuestra marca es que es un Lenovo y aquí tenemos que buscar el Lenovo ThinkCenter M900 y sería este de aquí. Como veis, chicos, hay un montón de configuraciones, un montón de lotes. Tenéis aquí, por ejemplo, en caso de que lo queráis, el combo completo con un monitor, con un teclado y con un ratón, aparte del mini PC, podréis seleccionar este. Y como veis, chicos, hay un montón de configuraciones en caso de que lo queráis, con más RAM, con menos RAM, con un almacenamiento SSD o NVB. Podéis elegirlo aquí, sin ningún tipo de problema, chicos. También hay algunas configuraciones que contaría con Wi-Fi, en caso de que os interese y no podéis conectarlo por cable de red, o no queréis conectarlo por cable de red, podéis conectarlo por Wi-Fi, también no hay problema. Esto es lo que os puedo contar en este ordenador, chicos. Vale, vamos a pasar al siguiente. Vale, vamos a pasar ahora, chicos, a hacer el upgrade de este ordenador. A ver, que se me dé la calvorota. Y a ver, que se me dé la calvorota. Porque tengo dos... Ahí está. ¿Qué tal? Vale, vamos a pasar ahora mismo, chicos, a hacer la parte del upgrade del M900, de este mini PC que tenemos aquí. Voy a poner a los de la calvorota. Perfecto. Vale, lo primero de todo, recordaros, como siempre os digo, chicos, para hacer cualquier tipo de mantenimiento o cualquier tipo de cosa en un mini PC, siempre, o en un PC, en cualquier cosa, siempre tenemos que tenerlo desconectado de la red eléctrica. Ahora, ¿por qué? Pues porque si lo tenemos conectado, al manipular los componentes del interior, podemos dañar los componentes o nos podemos hacer daño a nosotros en caso de que, pues bueno, hay un pequeño chispazo, pero bueno, podemos dañar los componentes o nos podemos dañar a nosotros mismos en caso de que haya un poco de electricidad estática o cualquier cosa que siempre pueda haber. Entonces, para no tener ningún tipo de riesgo, mejor siempre tenerlo desconectado. Ahora, para abrir este PC es muy simple, chicos, os lo voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, para abrirlo, lo primero de todo, chicos, yo me pongo mis guantes de chico profesional. Tienes un minuto que me los pongo, que me cuesta un poquito a veces. ¿Me lo he puesto bien? A ver, me lo he puesto otra vez. Chicos, no se ponen un guante, ¿vale? Lo siento. Me complica la vida. Me disculpo por ello. Vale, ya está. Perfecto. Entonces, ¿cómo abriríamos este mini PC? Pues es muy simple, chicos. Tenemos por aquí un pequeño tornillito. Cogeríamos un destornillador cualquiera, no tendremos problema, que sea tipo estrella. Lo desatornillamos un poquito. A lo mejor tenéis que hacer un poco de fuerza a la hora de desatornillarlo, pero no es una cosa muy bárbara. Y una vez que lo tengáis, lo podéis echar para adelante. ¿Veis que ahora mismo lo he desatornillado un poco y no me he echado para adelante? Pues eso significa que tenemos que desatornillarlo un poco más. De estos ordenadores hay tornillos, los cuales puedes sacar directamente, como es este caso, por ejemplo. Y hay tornillos que se quedan enganchados para que no se pierdan. Por ejemplo, este tornillo lo podemos sacar sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, este tornillo lo podemos sacar sin ningún tipo de problema. Vamos a apartarlo por aquí y vamos a sacar nuestra carcasa. ¿Cómo la sacamos? Pues mirad, es muy simple, chicos. Simplemente tenemos que deslizar, por ejemplo, con dos dedos. A gusto, a gusto. Deslizamos un poquito hacia adelante y retiramos nuestra carcasa. Vamos a apartarlo por aquí y nos aparece... Y bueno, nos aparece. Veamos nuestro ordenador por dentro. Aquí contamos con un disco NVMe, chicos, que es el que tenemos por aquí debajo. Y esto es nuestra bahía para el SSD. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, poner un SSD en este ordenador? Pues es muy simple, chicos. Teniendo la bahía aquí, solo tendríamos que coger nuestro disco SSD, que recordaros que esta es la bahía de transferencia de datos y esta es la bahía de... Bueno, de energía, la que le das energía a este ordenador. Bueno, a este ordenador, a este disco duro, disculpad. Y veis aquí que tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, os podéis guiar por la parte delantera o, si no, por la parte trasera. También veis por aquí una pequeña bahía y una un poco más grande. Sería alinear nuestro disco duro con eso. Que lo veis, si lo intentamos poner así, por ejemplo, no va a encajar. Si os dais cuenta, no nos va a dejar encajarlo. Por lo que solo tiene una posición, que es el disco hacia arriba. Habría que, por ejemplo... ¿Hay más maneras más fáciles de montarlo? Sí, hay algunos que se levantan, algunos que no. En este caso no se levantan. En este caso, simplemente hacéis que el PC se ponga... Uy, digo, se ponga el PC. Entonces, hacéis que el disco duro se ponga y ya está. Hacéis un poquito de fuerza para que quede bien aclado. Y así es como pondríamos un disco duro secundario en este ordenador, por ejemplo. Vamos a sacarlo, vamos a apartarlo. ¿Cómo cambiaría el M.2? Bueno, el M.2 en este caso es un pelín más complicado. No es mucho más complicado, es un pelín más complicado. ¿Por qué? Pues porque el M.2 lo tenemos por aquí debajo. Entonces, para quitarlo, por ejemplo, tendríamos que desatornillar los tornillos que damos aquí. Nosotros, como tenemos aquí nuestro sello de garantía, pues no lo voy a poder retirar. Pero, para que os deis cuenta, sería retirar este tornillo que hay aquí, este tornillo que hay aquí, este que hay aquí y este que hay aquí. Podríamos retirar así nuestra carcasa y accederíamos al M.2. Casi lo quisiésemos cambiar, mejorar o cualquier cosa, pues así accederíamos. Voy a enseñar a cerrarlo, que así es como terminaríamos con la parte de la Play. ¿Se podría cambiar la RAM? También podéis cambiar la RAM sin problema. La RAM en este ordenador se encuentra, por ejemplo, a ver que os lo puedo enseñar guay. Que no me sale bien. Mira, M.2, aquí está. El M.2 estaría como por aquí debajo y esta sería la RAM. Entonces, para cambiar la RAM en el M.2 habría que quitar esta. ¿Vale? Sí, es simple, chicos. Vale, voy a cerrar el PC y os voy a enseñar a cerrarlo para que veáis que es hiper simple también. Entonces, ¿cómo cerrarlo? Pues hay una posición. Entonces, como tenéis aquí una carcasa delantera y os dais cuenta que aquí también falta toda la parte delantera, pues así de simple. Tiene dos slots de RAM. Dos. ¿Qué tal, Iván? Bueno, entonces, ¿cómo volver a meterlo? Pues simplemente lo dejaríamos caer un poco, a ver que lo veáis entero, lo habíamos reconocido un poco, y después, ahí, lo dejamos caer un poquito, veis que aparece, que se queda completamente fijo, deslizamos un poquito hacia adelante, y así lo tendríamos completamente puesto. Ahora, el tornillo lo tendríamos que poner en esta vallita de aquí que tenemos, simplemente sería atornillarlo, y así de simple sería el apret de este PC. Atornillarlo. No tenéis que dejarlo que esté muy fuerte, espero que lo veáis un poco mejor. No tenéis que atornillarlo muy fuerte, ya habéis comprobado que con que lo atornillemos un poco no se va a salir la tapa, pero atornillarlo al punto en el que esté, pues bueno, al lado de la chapa, y ya está. Y así quedaría completamente hecho el apret de nuestro PC. Vale. Pues una vez terminado esto, chicos, vamos a pasar a la parte de preguntitos, a recordar que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa a la que queréis hablar, aquí está. Ya está. Sí, Miguel, sí. Que no cuela. Que no cuela. Vosotros, ¿os creéis que yo no leo los comentarios antes de hablarlos, no? O sea, vosotros creéis que soy bobito. Porque había visto al Miguel intentando de colármela y no le ha colado. Tiene menos gracia que un funeral. ¡Hala! Una gráfica barata que me tira el GTA y el Call of Duty. Pues depende de Call of Duty. Si pretendes el Warzone te recomendaría para que te tire bien y no para cuatro días, sino para que te tire para un poquitísimo, te recomendaría una 30-50. Efectivamente, el GTA lo tira cualquier cosa. O sea, pues, el GTA, por tirarlo, lo puede tirar una 16-50. Literal. Ahora, pero si quieres el PC para que te dure un poco más, pues te recomendaría pillar, por ejemplo, una 30-50. Una 16-50 también te lo tiraría sin problema. Hola, mira, quiero pillarme un disco duro portátil para almacenar juegos y jugar desde el disco duro. O sea, quieres jugar, en plan, utilizar un disco duro externo. Bueno, supongo que me dirías, ¿no? Supongo que me está diciendo, ¿no, José? Me está diciendo que no se oye, ¿eh? Estoy vacilando, ¿no? A ver. Vale. Te recomendaría, pues bueno, discos duros externos los conectas a cualquier porto del portátil o del ordenador. Te recomiendo a los traseros, ¿vale? Para que no lo muevas o no te sea molesto. Yo tenía una RX 5-50 de 4 GB, 20 meses a 120. Y el GTA está bien. Y el GTA bien, sí. Bueno, ahora estoy usando los gráficos de la CPU. ¿Tú comprarías una GTX 750 2 GB por 24 euros? A ver, la podrías comprar, Joago. No tendrías problema. Pero yo te recomendaría, en vez de gastarte una GTX 750, a lo mejor tiraría un poco más alto. El problema de las tarjetas gráficas es que si ya lo tenéis, está bien. Pero no os va a tirar muchísimos juegos. De hecho, muchísimos juegos de los que tenemos actualmente, los que usamos actualmente, complicado que lo tiene en ese tipo de RAM. Una pregunta. Ahora estoy usando... Ah, vale. Joago, que ya te respondí a ti. El Warzone me iba bien, pero con 8 GB de RAM... A ver. Con 8 GB de RAM me iba a tirones. También es importante la RAM, chicos. Si tenéis muy buena grafica, muy buen procesador, pero la RAM tenéis 8 GB solo, pues os va a tirar a tirones. Es que tengo un PC portátil con poca memoria y no sé cuál pillarme. ¿Me recomiendas alguno? Bueno, yo tengo una que es WD Element, se llama así, WD, de 2 GB. Funciona perfecto. Me va bien para juegos y no es problema ninguno. ¿Cuál es el mínimo que podrías jugar a LOL? Juegos tipo GTA, fijo de los típicos. ¿Cuál es el mínimo que podrías jugar a LOL y juegos tipo GTA? El mínimo para jugar. En plan, el mínimo... La mínima gráfica, ¿te refieres? A ver, la mínima gráfica para jugar, pues... No sé, una 16.50 es lo mínimo que puedes... Por lo que te recomendaría que compreses para jugar. Ahora, si quieres jugar ya juegos más tochos, pues una GT... Una... A mí me gusta la 30. Yo es que tengo la 30.50 en el portátil y me tira todo. ¿Como mínimo 4 GB de gráfica? Sí, como mínimo. De hecho, creo que no hay gráficas que tengan menos actualmente. Bueno, las normales tienen 8, 10 GB son un poco más top y 4 es como lo más así, basiquito. Menos de 4 no lo recomiendo. Con un Ryzen 5.2.16 de RAM, ¿qué gráfica me aconsejas? Para ese equipo, por ejemplo, sí que te recomiendo una GTX 16.50. Y si puedes tirarte una TI, pues mejor, pero GTX 16.50. José Mazón. Bueno, me compré un Ryzen 5.2.16 de RAM. ¿Qué tal? Con 32 de RAM. Pues, Joaquín, imagina que el PC tire un poquito en ASA, ¿no? O sea, podrás, bueno, con ese cohete, desviar lo que te dé la gana. Bueno, eso imagina que podrás jugar a todo. Simplemente a todo. Tengo un M.2, 480 GB y un SSD de 1 Tera. ¿Me recomiendas cambiar el SSD por un M.2? Yo te diría que no. Te explico. En el M.2 es importante que tengas... Lo importante es que tengas el sistema operativo en el M.2. Y a lo mejor juegos que quieras acceder a muchos FPS. Por ejemplo, yo qué sé. El Dallorant, que lo quieres a 300 FPS, te recomendaría meterlo en el M.2. Pero el Fortnite, por ejemplo, que con 120 FPS vas a que chutas, pues en el SSD te va a ir bien. No te falta. O sea, no te creas que te falta. Ibiza, tengo un M.2... Te va a lento últimamente. Eso puede ser por el M.2. Porque está en el sistema operativo. Mira una cosa, Ibiza. O sea, tienes que ver que en tu ordenador, ¿vale? El disco duro principal, que es el C. Siempre el C es el del sistema operativo. Tenga más de 20 GB por lo menos. O 15, 20 es lo mínimo que recomiendo tener. ¿Por qué? Porque si tienes menos de ese espacio en el sistema operativo, los juegos y el ordenador te va a ir lento. ¿Por qué? Es que es una cosa muy larga de Wint. ¿Vale? Pero es por eso, ¿vale? O sea, si os va lento el ordenador, puede ser por eso. O porque tengas un montón de archivos temporales y un montón de archivos basura, ¿vale? Tablet para la universidad. No te sé decir, pero yo te recomiendo un portátil. Tengo un... Yo, de hecho, lo estoy probando. Lo estoy... Es lo que estoy estudiando ahora. Es el Lenovo X380. Lo estoy usando. Tiene su lápiz. ¿Vale? O sea, es un... Tiene su lápiz. Es ágil, la verdad. O sea, lo estoy probando, por ejemplo, en el Whiteboard. Entonces, en el... En el... ¿Cómo lo llaman? Microsoft Whiteboard, creo. Y funciona bien, ¿eh? O sea, funciona ágil. Yo te recomiendo lo sé. El Lenovo X380. Es un portátil que va de locos. Y de batería, a mí me tiran de locos. O sea, yo lo recuerdo. Tengo un PC con Intel i3. ¿Sabes que sí puedo actualizar el TPM 2.0? ¿En el i3? Sí. Eso es en la gráfica, chicos. O sea, en la gráfica. En la placa más en el navíos. No depende del procesador, sino de la gráfica, ¿vale? O sea, oí, joder. No depende del procesador, sino de la placa base. Lo del TPM 2.0, ¿vale? Tengo ya la 16.50, pero para mejorarla, pues una 30.50 te recomendaría. General, gracias. Nada, Joaquín, tío. Tengo una RTX 4060. ¿Qué componentes crees que tengo? Uf. Vale. Dime, Ballesteros. Dime la RAM por lo menos. Dime qué RAM tienes por lo menos. Bueno, no. Para la TEI. Creo que para la TEI tendrás 32 de RAM. Bueno, a lo mejor tienes 16. Oh. No sé. Procesador, seguro que tienes un Ryzen. No creo que tengas un Intel. Seguro que tienes un Ryzen. Tengo un Ryzen 52600 y en ARX 108 GB. Un poco de cuello de botella, pero meh. Sí. O sea, teje un poquito de cuello de botella el tema del procesador, pero bueno, meh. A ver, sí, sí. ¿Qué tablet me recomendarías para la universidad? Es que tablets como tal no conozco. Tío, yo te recomendaría más, por ejemplo, un portátil tema de rendimiento. Me recomendarías Ryzen 5500 y un ARX 6500 para stream. Sale por 600 dólares. ¿Sabes algo mejor? A ver, de 4 GB está bien. Para stream, el problema para stream es que vas a tirar de procesador. Yo, por ejemplo, el que tengo está tirando un 5% de procesador, pero también tener en cuenta que yo estoy haciendo stream en 3 plataformas. Entonces, también cambia un poco. Tendré que revisarlo entonces, a ver, muchas gracias. Nada, tío. Y vida. Tengo ya la 1650, pero quiero mejorarla. ¿Cuál me recomendarías? A una 3050. Si puedes, te lo recomendaría. A una 3050 Ti o 3060. A ver, ¿qué te recomendaría yo? Tengo un PC con un Intel i3. ¿Sabes si puedo actualizar el TPM 2.0? No depende del procesador, sino de la placa. ¿Cuál me recomendarías entonces? Porque tengo un Intel i3 7100 y 16 GB de RAM. En cuanto a gráfica, pues te recomendaría una 3050, sí. Te recomendaría una 3050, sí. O, sí, sí, una 3050 para que en caso de que quieras actualizar el procesador, pues todavía la gráfica la puedes usar un poco más. No sé cómo se actualiza. Tranquilos. Va a haber un... Vamos a... Estoy haciendo un vídeo para esto. Ya que llevo diciéndolo dos semanas. Sí. Es que no tengo tiempo para editar, ¿vale? 32, vayas, 32. ¿Has visto? Lo sabía, lo sabía. Y de procesador creo que tendrás un RAID. Yo creo, ¿eh? Lo que creo que... Tengo 16, ¿no? No, no, no hace falta ni ir de RAM. A ver, chicos, con 16 de RAM vais muy bien. 32 ya he hecho... Por ejemplo, si queréis jugar algún simulador, por ejemplo, el VMNG, ¿vale? Que a mí me gusta el VMNG. Vale, ese, por ejemplo, pues como tienes que cargar un montón de física, un montón de coches, son... Son entes, ¿no? Vamos a llamarlo. Entonces, a lo mejor, yo que sé, si quieres ponerte 25 coches y un tráfico, pues ponerte 32. Pero con 16 se puede jugar sin problema. De hecho, yo juego con 16. Tengo un Ryzen 5500. ¿Qué gráfica me recomiendas? A un 5500... Una 3070 te recomendaría. A ver, de Twitch. Tengo un M.2 de 500 GB y el RAS me da... Me da face porque el disco alcanza el 100% de rendimiento en picos. Uy. Que el M.2 te vaya con el RAS. Mira a ver si tienes cosas secundarias abriéndose. ¿Vale? O te recomiendo lo mismo que al que he recomendado antes. Comprueba a ver si en el sistema operativo tienes por lo menos 20 GB libres. O 15, ¿vale? Porque si no, empieza a ralentizar. Y otra vez eso. Comprueba a ver, Raúl. Comprueba a ver, Raúl, si tienes... Pues bueno, si tienes algún programa de fondo utilizando el disco. Eso lo puedes comprobar. Es muy simple. Eh... Ryzen. ¿Qué Ryzen tienes? Y procesador creo que era un i9. ¡Ah! Espérate. ¿Cómo vas a tener un Ryzen y un i9? Me recomendarías un PC con... Los otros comprobar son 3060 y MD5500. Si es que es de RAM. Pues es tema de... Sí, sí. Es tema de disco, tío. Comprueba a ver si... Eh... Uy, Raúl, que me he perdido. Perdón. Eh... Tengo el disco a menos de la mitad de espacio. Pues es raro, tío. Comprueba a ver eso. Comprueba a ver si tienes a... Eh... Mira. No sé cómo hacerlo, ¿vale, chicos? Eh... A ver... Mira. Tenemos aquí nuestra PC, ¿vale? Entonces, clicas. Control-Shift-Scale. En el teclado para abrir el administrador de tareas. Y aquí te vas a rendimiento en disco. Aquí imagino que esto lo habrás visto. Vale. Pues aquí, si clicabas en esto, monitor de recursos, en este puedes comprobar el disco que es lo que está ocupando más disco o menos. ¿Vale? ¿Lo has visto bien? Raúl, ¿lo tienes bien? ¿Lo has visto? En plan, ¿has llegado a donde estoy yo? Ahora que te vea bien. Entonces, empiezas por 750. Ahora te lo enseño, tío. Ahora me lo recuerdo yo. Ahora voy un momento. Es que aquí te mira Raúl. Eh... Raúl. 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 Raúl se ha muerto, chicos. Bueno, ahí es... Ah, sí. Vale. Vale, pues aquí puedes ver que son los procesos, ¿vale? Que ocupan más del disco, ¿vale? Aquí compruébate cuando tengas el RAST abierto, por ejemplo, cuántos procesos hay o qué procesos están ejecutando, ¿vale? Porque lo más probable es que alguna cosa haya por ahí rara que se esté ejecutando. Seguimos. Líquida. Reflexión líquida para un Redmi 7-7800 X3D. ¡Buah! Es un procesador tochito. Te recomiendo una... Había una de MSI, tío. Es que la estuve montando en el PC, ¿vale? Tengo un vídeo... Es que no me acuerdo el nombre de la refletió, pero lo hemos estado probando y va muy, muy bien. Hay una líquida de MSI que tenemos en un vídeo que estamos haciendo un montaje de un ordenador, ¿vale? Y ahí te comento la líquida. Esa líquida es la que yo más te recomiendo, porque va espectacular. PC a piezas por 750 euros. Mira, yo te recomendaría, por ejemplo, si no has montado nunca un ordenador, yo te recomendaría irte aquí en Infocomputer, nuestra página principal. Aquí en Menú, clicarías en PC de sobremesa, ordenadores con envío 24 horas. Bajas para abajo. Y buscas en Marca, PC Elite, ¿vale? Y aquí tienes las configuraciones de nuestros ordenadores Elite. Me ha dicho 750. 750. Ah, has montado. Vale, pues... Mira, por ejemplo, por 750 tienes el Fusion, te recomendaría. O sea, te recomendaría una RTX 3060 y una i5 decimosegunda. Es lo que te recomendaría por 750 en APT y 16 de RAM, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, pues lo que quieras en disco duro. ¿Qué profesor...? ¿Y el profesor te lo recomiendo? ¿Para juegos recomiendas Raizen o Intel? Depende, chicos. ¡Oh, no! El es Peter Raúl. A ver. Y tengo un problema con la BIOS de la placa Aorus B550 Elite V2. Al intentar cambiar los megahertzios de la RAM de 2100 a 3200, que es lo suyo, darle a save. En reboot no vuelve a encender el PC hasta que los enchufo de la luz. Creo que es por la BIOS, vaya. Espérate un momento. Ahora te respondo, tígras, tío. Raúl, eso puede ser, tío, porque a lo mejor... Tú comprueba. Las dos RAMs... Sí. ¿De qué frecuencia son? Porque, por ejemplo, si tú tienes las dos RAMs... Una es de 2200. Si tienes que ponerla en 2100, lo más probable es que tengas una RAM que a lo mejor sea de 3000 megahertzios y otra que sea de 2100. Entonces, la de 2100 no puede funcionar en 3000 megahertzios porque las dos RAMs bajan a 2100. Por eso es importante saber que la RAM que compréis sea, pues, de la P igual o, por lo menos, de buen megahertzio, la más pequeña. ¿Sabes lo que te digo? Vale, más que una AMD, una 5700 XT. A ver, la 5700 XT. Yo, a mí me gusta más en vídeo en cuanto a gráficas. ¿Por qué? Después te hago otra consulta. Aquí me tienes, tío, para lo que necesites. Vamos a ver. La motherboard es más importante que el CPU. ¿Qué cambia es mejor, CPU o mejor motherboard? Depende, tío. A ver, es importante saber una cosa. El procesador te puede durar un poco de tiempo, pero la motherboard es lo que conecta todo. Lo más importante es tener una motherboard, o placa base, una placa base que deje que conecte todo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que si quieres una 4060, pues que sea de DR6. Si quieres tal, pues que sea de DR5, que el procesador... Entonces, yo recomendaría pillar, lo primero, una buena tarjeta de... O sea, una buena tarjeta, una buena placa base y luego ya ir añadiendo esa placa base. Pero lo que más recomendaría que miraseis bien es una placa base para que os pueda durar un par de años. Hola, buenas a todos. Miguel los saluda, chicos. Saludado a Miguel. ¿Qué tarjeta gráfica me recomiendas? Tengo un Intel i3 de séptima generación. RAM J6K, 500W, placa prime. ¿Qué gráfica? Pues 3070, te recomendaría. Gracias por eso, esa era mi duda. Pues nada, tío. Yo quiero jugar Valorant, pero por el error no puedo ni entrar. Ya, tío. Es que lo del Valorant es una mierda. Lo siento, es una mierda. Lo sé, lo reconozco. Los problemas son Secure Boot y TPM 2.0. Si tengo tiempo hoy, chicos, termino de editar el vídeo y lo subo mañana mismo o hoy mismo, ¿vale? Ahí os lo digo. A ver, tiras. Tengo un 2700X, 2070 y 32 GB de RAM con un terabyte de M.2. ¿Qué competencias me recomendarías para pre-idear? Pues ahora lo gráfica. Y que no tenga que cambiar todo el PC. Gracias. ¿Qué te recomendaría? Pues a ver, si tienes una MD, creo. Es lo que he visto. Tienes una MD, pues sería una MD. La cosa es que no estoy seguro de a partir de qué generación ya en MD, en Intel Secure Boot. Pero en MD no estoy seguro hasta en qué punto empieza a necesitar un mejor procesador. ¿Gráfica? Hay una que han dicho antes que está bien. Han dicho antes por TikTok que está muy bien. Es una 450N. Es que creo que sí que tendrías que cambiar la placa, claro. Es que también te he dicho, de segunda, una MD de segunda generación sí que es verdad que a lo mejor lo puedes actuar y tal. Si no, te recomendaría, si quieres, esperar un poco. Espera un poco a que, como reúnas un poco más de dinero. Y en ese momento ya hagas un upgrade completo, ¿vale? Y ahí ya, pues, que tengas el upgrade completo. A ver, Miguel Vic, una consulta. Tengo un upgrade 7, 1700 y una RX, 568 GB. Pero me gustaría cambiar ambas cosas. Ya que sobre todo la gráfica cada vez que juego aparece un avión. Y se pone a más de 80 grados. Lo primero de todo, tío, es que tendrías que cambiar la placa base. Y pagarme un cacho PC quizás. Sí. Claro. Exacto. Entonces, antes que ir en el PCTU, por ejemplo, o en el caso de Miguel, antes que ir actualizando componente por componente, en vuestro caso, en vuestro caso, en otros PCs no, pero en vuestro caso, antes de ir actualizando componente por componente, por componente y tal, os recomendaría esperaros un poco, reunir un poco más de los dineritos y pasar a un PC más tocho, ¿no? Y luego ya de ahí, pues, bueno, si queréis actualizar cualquier otra cosa, pues la doy, ¿no? Pero eso es lo que recomendaría yo. Searchhost.exe. Es lo que más tira de disco. Searchhost teórica... Creo que es algo del sistema operativo. Me suena. Searchhost creo que es un proceso de Windows. Me suena, ¿eh? No estoy seguro. ¿Ahora que lo dices? Lo tengo desde el 2018 y soy programador, por lo que me mola estar a la última. En su momento es bastante avión. La Cortana. Cortana va a rarete, ¿eh? Cortana no... Cortana es el asistente de Windows y va a rarete. Yo lo tengo desactivado. Os recomiendo... Chicos, os recomiendo desactivarlo. ¿Por qué? Si lo usáis mucho, pues, bueno, activéis. Pero si no lo usáis demasiado... Os recomiendo, tío... Yo lo tengo desactivado. Es que consume muchos recursos, ¿eh? Cortana consume muchísimos recursos. Oye, ¿tú sabes por qué mi interfaz gráfica de ratón no se ve en los juegos? ¿Interfaz gráfica de ratón a qué te refieres? A ver. ¿Hace usted Computer Inc. Prime? Esta es mi placa de ahora. ¿Me recomiendas entonces cambiarla? A ver... Voy a ver. Vale, déjame un momentito, tío. Que la miro. Es que no... No sé tanto de todo, chicos, ¿vale? La Prime... B350... 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 A ver... Ah, no sé un poco lo que tiene la gráfica, ¿vale, chicos? Ahora respondo a TikTok, ¿vale? Dejad de spanear, os leemos. Exacto, chicos. Es que estoy... Estoy intentando poco a poco, ¿vale? O sea, ir poquito a poquito, chicos. Es que soy muchísima... Es que no me voy a responder, ¿vale? A ver... Hola, tío. No me aparece nada eso. Esta es la... Ahí está. Vale, bien. A ver, dejadme un... Dejadme un momentito, chicos. Que tengo que leer esto un momento, ¿vale? Ya hace un segundo. PCI Express 3.0, sí. ¿Solo por la PCI Express? Ya te recomendaría cambiarla. ¿Por qué? Pues porque no te va a dar para una gráfica más. Dentro del juego no sale el mouse, por fuera sí. Eso puede ser un ajuste del juego, ¿eh? Antonio. A ver, estaría bien que hicieses un tutorial de cómo quitar los anuncios del inicio de Windows. Y de quitar la búsqueda del Internet desde el buscador de inicio. Mejora mucho la experiencia y va mejor ordenado. Espero que te sirva. Me mola, tío. Vale, pues de hecho le voy a hacer una foto de documentario, macho. Eso porque me mola... Me mola que me deis ideas, chicos. Eso os lo pido mucho, ¿eh? Y cosas que os molaría que hiciese como vídeos... Cosas que os molaría que hiciese como vídeos... Decídmelo, chicos. Porque eso me... Me gusta, tío. Porque así puedo preparar vídeos que os sirvan más a vosotros. Vale, gracias, tío. Pues nada, tío. De nada. Yo lo hice en su momento y se ve mucho más clear en el Windows. Vale. ¿Recomiendas una motherboard y una CPU para la gráfica 4060? Tengo un Ryzen 5500 ahora. Motherboard... CPU. A ver, de CPU el Ryzen 5500 más bien. Pero de motherboard... De motherboard... Es que, chicos, de motherboard hay tanta cantidad. O sea, es tan elegir lo que sea. Pero siempre os recomiendo que... Siempre os recomiendo que... Para una 4060, por ejemplo, usa DDR6 como... Como PCI Express. Así que una PCI Express que sea DDR6. De RAM os recomiendo DDR5. Y procesador ya lo que elijáis. Pero si es en caso de Intel os recomiendo... De decimos segunda generación para arriba. En caso de que la queráis en 4060, ¿vale? De decimos segunda generación para arriba. Y de caso de Ryzen... Ryzen os recomiendo que sea de quinta generación para arriba, ¿vale? ¿Sabes cómo arreglar una pantalla que sale al encender mi PC? Que pone recuperación y pone código error. Eso puede ser algo del disco duro. Eso puede ser que el Windows se haya matado a sí mismo. Vas a ver, ¿vale? Puedes re-instalar Windows. Si no tienes datos importantes, si tienes datos importantes... Intenta averiguar cómo solucinarlo. Por ejemplo, contactando con nuestro soporte técnico. Una mano. Bro, un RX 5K50 de 4 GB me corre un Fortnite hoy en día. No creo. O sea, y si te lo corre en gráficos al mínimo y a pocos FPS. Yo no te lo recomendaría. No, 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 no. Raúl. No te rees, Raúl. No te rees, Raúl. No te rees. No rayarse, ¿vale? Es el bot. Es que, chicos, cuidado con mandar links y tal. Porque como tenemos al bot como moderador, que a veces se pone un poco nervioso. ¿Vale? Así que no te preocupes. Tranquilo, que voy a la foto. La estoy para ver, ¿vale? Deja un momento. Pero es que no. El enlace... Sí, sí, imaginaba que era una foto. Pero es que se me pone nervioso el bot. Por eso, chicos, tener cuidado con todo el tema de mandar links, sobre todo por Twitch. Por TikTok no sé hasta qué punto y por YouTube tampoco. Pero Twitch sí que es verdad que se pone tenso el bot, ¿vale? A ver, déjame ver un momento. Searchhost.exe. Un momento, chicos. CPU 0. Está usando la máxima frecuencia de la esta. Es raro, tío. Prueba a cerrar searchhost.exe. Tío, pruébalo. A ver si te soluciona, ¿vale? Y a ver qué le pasa al ordenador. Si se te apaga o se te buguea, no te rayes, reinicia el ordenador y ya está. Te va a funcionar bien, ¿vale? O sea, no te preocupes. Pero prueba a cerrarla a ver qué pasa. ¿Cómo se llama esa página? ¿Qué página? Esta, la nuestra, es www.info-computer.com. ¿Cómo reinstalo Windows? Es muy simple, chicos. Necesitáis una ISO de sistema operativo, o sea, un Windows y un pincho. Un pincho, un USB, ¿vale? Que por lo menos tenga 8 GB. Os recomiendo que tenga 16 en caso de Windows. Os recomiendo que mínimo tenga 8. En DirectX 11 la fidelidad gráfica baja porque no me den bajones. ¿Para que no me den bajones? Sí. La fidelidad gráfica pone en baja, sí, sí. ¿Qué opinas del PC tamaño router? Ah, son mini PCs. Ah... Ah, pero si nosotros tenemos de esta marca un mini PC, chicos. Tenemos un mini PC, de hecho, creo que es este justo. El ARM T-Box. Justo creo que tenemos este de aquí, ¿lo veis? Sí. Es buen PC, chicos, ¿eh? Lo probamos aquí con Enrique y tal. Y corría bien los juegos. A ver, tengo un problema de pantazo azul de kernel y security check failure. Ya hice todo y sigue igual. ¡Guau! Es que el problema de kernel ya es duro, ¿eh? Kernel y security check failure. Prueba a meterte en la BIOS y poner los ajustes a fábrica. Que a lo mejor has tocado algún ajuste y pues... Eso es mi recomendación, ¿vale? ¿Algún SEO que consuma poca CPU para gaming? Tengo cuello de botella. Es que te recomendaría un Linux, pero si no sabes usar Linux no te recomendaría. De Windows, es que Windows hay... Hay algún Windows hecho por la comunidad de... Hay algún Windows hecho por la comunidad de gente, pero... Que como que tiene un montón de características desactivadas. Pero no sé, no te lo recomiendo porque a lo mejor es que te molestes. Yo no te recomendaría eso. No te recomendaría intentarlo en algo normal. ¿Qué debería hacer? Porque quería cambiar de disco duro que el que tengo es HDD. Cambiar, pues... Cambiar a un M.2 si puedes y si no un SDD. ¿Puedes recomendar un portátil ligero para estar abajo y llevarlo en la mochila y que pueda tirar juegos? El X380 de Lenovo, sí lo tira. A mí me tira el formenter aquí. ¿Un i5 de octava? ¿Gensirve hoy en día? Sí. A ver, perfecta. A ver, tío, tengo... Guay. A ver, ¿qué opinas del PZ Mayorotez? A ver. Tiene un i9 y Red X30 50. Está muy bien. O sea, es un buen PC. Es buena PC, es buena PC. A ver, esta marca, de hecho, tenemos alguna collab con ellos y funciona guay. Oye, ¿qué me pasa en el pelo? ¿Dime para explicar qué me pasa en el pelo y por qué? Deo para adelante, tío. 16-60 Super. Es buena gráfica, pero es una gráfica que ya se empieza poco a poco a quedar un poco más obsoleta, ¿eh? ¿Por qué comprar aquí? Me preguntan. Porque nuestros armados, esto lo esperamos nosotros. Además, os hago yo las... Si tenéis cualquier duda, os la respondamos muy rápidamente por WhatsApp. Y además, estoy yo. No te convence. ¿Qué opinas de la placa que tengo? Asus Prime... A ver, espérate, a ver... Paco, voy, un momento. Asus Prime Z270P. Un momento. Asus Prime... Z... ¿Cuál era? ¿Qué? 190P. 270P. 580P. ¿Ve? Aquí. Quito. A ver qué puertos tiene. ¿Ve? 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 A ver de... A ver, alguna foto. Ahí está. PCI, que es... Es PCI 3.0. Te recomendaría actualizarlo por tema de gráfica. Si quieres actualizar la gráfica, te recomendaría comprar una nueva tarjeta placa base, ¿vale? Porque la PCI Express te va a ir un poco rareta. Luego RAM... Es de Hubi VRAM... A ver... DDR4, ¿no? De RAM no va mal. No es mala placa base, pero lo que sí que le falla un poco más, por ejemplo... Para el tema gaming, es el tema del... Del... De la... Esta. ¿Cómo se llama? De la PCI Express. Vale. Si compro el Matcha, ¿le podría instalar los cuatro módulos de RAM que tengo? Sí. Cuatro por otro. Sí, sí podrías. De hecho, tiene cuatro módulos de RAM la Matcha, así que sí podéis. ¿Lees Twitch? Leo Twitch. Voy, Javi. Estudié SMR y tocamos muy poco el tema de montaje y mantenimiento de equipos. ¿Qué me recomiendas seguir estudiando para ir por esta rama? Buah, qué putada, tío. Yo, por ejemplo, cuando... Yo estudié SMR también. Y a nosotros en el taller lo hemos dado todo, tío. Increíble. Nos quedaba por dar alguna cosa, pero oye. O sea, bueno, nos quedó por dar alguna cosa, pero muy de locos, tío. La verdad, a nosotros sí que nos quedó guay. Para seguir, te recomiendo... A lo mejor, por esta rama, Asir a mí me mola, tío. Yo estuve haciendo Asir. O voy a hacer... Bueno, estoy haciendo Asir, vaya. Bien, pues iba a hacer Asir. Y Asir me mola, tío. La 7800 XT. La 7800 XT es buena gráfica, ¿eh? Esta la conozco, que la he visto. He visto en algún par de comentarios y es buena gráfica. Cuando tiene un vídeo... Cuando ve un vídeo en pantalla completa que tiene los bordes negros, se vuelve en verde. Dios, eso no lo he visto nunca. ¿Tienen montajes de PC? Sí. ¿Cada cuánto crees que debería de cambiar la pasta térmica? De... Yo lo recomendaría, chicos. Lo óptimo y perfecto sería cada año. Como tarde, cada dos años. Y ya como crimen, cada tres años. Cada tres años ya es... Empieza a sufrir el ordenador en cuanto a rendimiento. Empieza a bajarte, mucha temperatura... Salud, tío. ¿Qué PC de la web me recomiendas para jugar sin problemas? Dos, tres años, hasta 900.000 euros. Pues mira, te digo. Pues mira. Pues mira, pues mira, pues mira. Hasta 900.000 euros. Pues mira, tío. Yo sinceramente, si te puedes gastar 900.000 euros, te tiraría al cosmos. El cosmos va chutado. El cosmos va... Y además tienes muchísimo espacio. Pero muchísimo para guardar fotos y lo que sea. Y yo, por ejemplo, el que uso para stream... De hecho, el PC que tengo aquí de streaming es... Aunque se resúe un poco de presupuesto, 48 euros más... Es el Júpiter. El Júpiter es el que tengo yo aquí de streaming. De hecho, es el que uso para hacer stream. Y en stream me va... 5%. Estoy usando el 5% del PC. ¿Vale? Y en caso de que necesites entre 900 y 1000, te recomiendo el cosmos. ¿Vale? La velocidad de una tarjeta red de una TV Samsung. ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa? La tarjeta de red de las C es complicado de actualizar. Subirla, ¿eh? Deberías de hacer un vídeo de cómo instalar el Windows después de montar la PC por componente. ¿Vale? Me la apunto, Kevin. Me la apunto. Un vídeo para instalar sistema operativo. Me la apunto, ¿vale? ¿Vale? Me la apunto. ¡Gracias, tío! Loud, no sé qué decirte, sinceramente. La verdad es que no sé qué decirte. Una pregunta, Crack. ¿Alguna placa base barata en la que podré instalar un Thunderbolt? La Asus. Espérate, ¿qué pienso? ¿Todo ya qué pienso? ¡Wow! Es decir, además, mi placa base. Que es la que tengo yo. Bueno, la que me quiero comprar yo. ¿Cómo fue lo que te voy a decir? Mi placa, la placa base que quiero yo es gordita, ¿eh? Aviso que es un poco cara, pero merece mucho la pena, sobre todo para el tema de procesador. Ah, espera. Colega, ¿tienes...? ¿Qué procesador tienes? Maca, ¿qué procesador tienes? ¿Alguna tarjeta gráfica que sea para PCI Express 3.0? La EG3X 10650, pero... Pichipicha. Zenith, hola, Zenith, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Abel, Senti, ¿qué hago? A ver, ¿cuánto? ¿Más ventilador? A ver. Senti, eh... Bro, tengo un i5-1014 y se me calienta muchísimo. El DM tiene una nueva pasta térmica y un ventilador, ¿qué hago? ¿Más ventiladores? Sí, te recomendaría, más que más ventiladores, ver cómo tienes que configurar los ventiladores. Mi recomendación para configurar un PC con ventiladores. Vale, esto es una torre. Parte de arriba, parte de delante, parte de atrás, ¿vale? ¿Os habéis de la idea, no? Vale, perfecto. Héctor, sé que tienes que cambiar la pasta térmica muy seriamente. No se te hace... Y explota el PCI. Ah, no es posible. Calienta mucho. Vale, Senti. Parte delantera, parte de arriba, parte trasera. Vale, en la parte de arriba no recomiendo tener ventiladores que metan aire para adentro, sino que saquen. ¿Por qué? El aire caliente va hacia arriba y el aire frío va para abajo. Entonces, mi recomendación es, en la parte de arriba siempre ventiladores de salida. A no ser que la parte de atrás tenga para cuatro ventiladores. El de atrás siempre de salida. El de atrás siempre va a ser de salida. Los de arriba los recomiendo de salida también, si puedes. Y si no, en la parte de arriba entera, un ventilador es poco. Dos o tres vas muy de sobra. Eso es mi recomendación, ¿vale? Vale, chicos. Hay un montón de preguntitas de Twitch. Voy a leer esas, ¿vale? Dad un momento. Es por un amigo que tiene un procesador chino soldado a la placa. ¡Uf! ¡Uf! Y tengo que comprarle placa y procesador para instalarle el Thunderbolt. ¡Uf! ¡Uf! Procesador soldado a la placa. Es que si tienes un procesador soldado a la placa, quitarlo es movida, ¿eh? O sea, se puede quitar, pero es una movida guapa, ¿eh? O sea, antes que hacer toda esa movida, te recomendaría sinceramente tirar un nuevo ordenador. Porque eso trae más problemas que soluciones. Te dice alguien que lo ha hecho, ¿eh? O sea, lo he hecho, me ha salido bien, pero el tema de cambiar el procesador soldado trae más problemas que soluciones, ¿eh? Te lo digo. La tengo que a los 70 vaya al mínimo. Está instalado sobre el i5 y del PC de atrás. No tengo más. No se me calienta nada más que el procesador. Todo lo demás va bien de tempo. Eh... Pues, Zen, tío. A lo mejor te recomendaría el disipador. Mira a ver si... ¿Qué tal? ¿Sabes qué? El procesador... ¡Ah! Concha. El disipador. Que funcione bien y todo y que esté bien de pasta térmica, ¿vale? Eh... Por eso prefiero montar un equipo nuevo y no sé con qué placa empezar. A ver, ¿con qué placa? Pues, entonces, si vas a montar uno de cero, entonces te digo yo. Es que si no, tío... Es una movida, ¿eh? Cambiar el procesador si está soldado. Movidote guapo, ¿eh? Mira. A ver, darse un momento. Que lo tengo aquí a punta. Es que tengo muchas punterías a punta, ¿vale? Muchísimas. A ver... Te recomiendo la Asus Tab Gaming A620M Plus. Está produciendo... ¿La has oído? Te lo he dicho otra vez. Te mereces mil follows más. Muchas gracias, tío, por estar tú aquí en el directo. Asus Tab Gaming A620M Plus. Viene con Wi-Fi y tal. Yo es la placa que me quiero comprar. Y váatelo. ¿Lo está comprando? Váatelo. Tío, me he pillado un Asus Prime B450M Plus y un Redmi 5500M Plus. Y yo he dicho, ¿sí? O recuerdo con el m.s y dices, ¿hara cuello? No. Pero la gráfica podrías mejorarla para usar más el procesador. Me refiero. Esa gráfica es un poco potente. Espérate. A ver, un momento. TUF. Es TUF. TUF. Es Asus TUF Gaming A620M Plus. M Plus. Sí. Es TUF, ¿vale? No TAP. Es TUF. T-U-F. ¿Vale? Lo primero. Sé que la carcasa y después fuente de alimentación y tarjeta gráfica, supongo. A ver, Steam. Un momento. Sacón. Sacón. Eh... Quiero hacer un reto de ir consiguiendo piezas de PC para montar mi primer PC. La gente te... PC. La gente te piensa. Piensa que es bueno, pero tengo intención de conseguir piezas que la gente no quiere ya. O sea, lo primero sé que es la carcasa y después fuente de alimentación y tarjeta gráfica, supongo. Sí. Sí, mola, ¿eh? Eh... Pues todo es de piezas que la gente ya está vieja sin poder montar algo. Eh, me mola tu idea, tío. Sobre todo... A ver, chicos, yo soy muy pro reciclaje y toda la pesca, ¿vale? Eh... Bien escrito Asus TAF. Vale. Muchas gracias, bro. Nada, a ti, tío. Eh... Me mola, tío. Me mola mucho la dinámica. Yo soy muy pro reciclar todas las movidas, ¿vale? O sea, yo soy muy pro... Se me ha roto algo intentar arreglarlo. Y si no puedo arreglarlo, reciclarlo bien. Sobre todo en temas de ordenados porque hay un montón de mier... De basura informática. Pero muchísimas. No sé si es la idea. Eh... Atrás de un ventilador, bien. Sí, atrás de un ventilador está bien. Pero en caso de que, por ejemplo, tengas un procesador que sea muy top, un i9, un i7, de décima, o sea, de décima de décimo segunda, o décimo cuarta, te recomiendo ventiladores ya también arriba. Y si no, si puedes en tu caja, es raro que se pueda. Pero si puedes poner los ventiladores atrás, pon los ventiladores atrás. Eh... ¿Veo qué PC por 1.000 euros? Eh... ¿Para arriba me recomiendas? Quiero que vaya 240 FPS en Fortnite. Vale, eh... Este... R... Pro... Que te voy a llamar. Eh... Ven, ven para arriba. ¿Qué quieres que vaya 1.000 FPS en Valorant? En Yaloland. O sea, ya lo metí conforme, ¿no? En For... En For... No. El... 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 900 para arriba, pues... Puedes tirarte el cosmos, ¿eh? 10.000 para arriba, pero sinceramente con el cosmos puedes tirar... O el Júpiter. Con el Júpiter vas a poder hacer streamables. Este hombre disfruta de lo que hace. Se le nota. Sí, a mí es que me mola un huevo esto, chicos. O sea, el tema de responder... Ayudaros y responderos preguntas. Y pues bueno, hablar de todo esto... A mí me... Es una cosa que me flipaba. Eso. Me darás a los directos. ¿Alguna tarjeta calidad-precio que sea para PCI 3.0 que vaya bien para editar? Joaco. ¡Guau! La... Es que para editar... De 3.0 no te recomendaría, tío. Te recomendaría ya actualizar de placa básica. Porque es que si no en rendevizar vídeos vas a tardar lo que no ha escrito, ¿eh? O sea... Muchísimo. Brother, con 1500 se podría montar un equipo para Warzone. Luis. ¿Ves aquí este increíble PC que se llama PC Elite Omega? ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo actualmente? Pues este PC está muy bien. ¿Qué países estaban ubicados? Estamos ubicados en España, en Madrid, en Avenida Los Rosales 42. Mierda, ahora es un microondas. ¿Qué le hago? Ventiladores. Ponle ventiladores. ¡Hola! Se me acaban de ir todos los comentarios, chicos. Abajo, abajo del todo. Disculpadme. Me dijeron que ya no hacían piezas compatibles para mi placa. Pro Gaming 970... Ahora, creo que... ¿Qué cierto es eso? A ver... Pro Gaming 970... Pro Gaming 970... Pro Gaming... 970... Ah, bueno. A ver... Vale, perfecto. Gracias. Nada, Luis. Voy a verlo en fotos, eh. Que por fotos a lo mejor hasta lo saco. A ver... Dios, pues que no me deja ver ninguna imagen. Ahí está. ¿Lo veis pocho? Ya lo sé, yo también lo veo un poco pocho. Ojo, pues... Eh, que asco, tío, de verdad. Odio cuando es... No funciona bien. A ver... No siento que se tiene otro video. Pues venga, ahí está. Me voy a tener que meter en la página web, porque no quería. A ver... Es que es raro que ya no hayan completos para tu tarjeta, eh. Sí que... Sí, lo que te dicen es cierto. El ESO que es AM3+, y vamos por el AM5, para que te das una idea. Te recomendaría cambiar de placa, tío. Te recomendaría cambiar de placa, porque esta sí que es verdad que ya... No te merece la pena ni actualizar esta placa. ¿Qué opinas de la 4060 Ti de 16 gigas? Es una gráfica que va volando y que yo tengo claro que ni usaría la mitad de la gráfica, porque no hay juegos que pagan para tanto. ¿Cuál es el mejor PC que tienes? El mejor que tenemos es el pecerito Omega. Este aquí. Es el... ¡Uuuh! No. Chicos, no puedo enseñar los de YouTube. Es que si clico, se me va el chat. Literal. ¿O no? Se me ha ido. Qué asco. Lo siento, se me ha ido. El mejor PC que tengo, Jorge. El pecerito Omega. ¡Qué tambre! ¡Qué tambre! El pecerito Omega. Este es el mejor que tenemos. De momento. ¿A un portátil HP se le puede cambiar el procesador para intentar jugar a juegos? No, Andrés. El tema de los portátiles es que las placas bases normalmente vienen soldadas a la placa base. O sea, la CPU viene soldada a la placa base. Pero estoy teniendo problemas con mi PC. Y cuando intento prender el giro, el cooler del procesador y no prende. Tienes que adquirarlo tú. Eso puede ser que o esté mal conectado. Mira a ver si el cable del cooler esté conectado bien a la placa base en la parte de CPU fan. Y si no, puede ser que lo tengas malete. Buenas. ¿Compráis PC? Sí, compramos PC. Habla con nuestro soporte técnico en WhatsApp. Me da WhatsApp. Y ahí te enviarán un formulario para ver las especificaciones del PC y todo. ¿Un ordenador súper económico para hacer música y que no pete? ¿Para hacer música? Pues el Bravo te puede ir guay para hacer música, ¿eh? Tiene un Ryzen 5 5600. El Bravo te va a ir guay para hacer música. Y además para jugar a un juego, es lo que quieres. Y cuando el PC prende, que intento jugar, que no pete algún juego, el PC se apaga. Eso puede ser recalentamiento. Puede ser lo más probable que tengas a lo mejor el cooler del acento desconectado. ¿Queréis que pueda conseguir un buen PC para streaming por 630 dólares? Sí. O sea, depende de para qué quieres streamar, pero sí. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Me duele la espalda. Qué mala es la vida. Qué mal me trata. Bueno, chicos. A ver, espérate. Ayúdame. ¿Es bueno esto? AMD Ryzen 5 560. ¿Qué tal? ¿Te lo veis 560? Sí. Es buen PC. Es buen compito. Chicos, chicos, chicolotrones, chicoloticos y gentes del chat y personas que están aquí humanamente posibles y viviendo el chat y gozando de mis increíbles streams barra directos. ¿Recomendarías cambiar una 360? No, aguántala todavía. La puedes aguantar todavía. ¡Chicos! Gracias. Será mi primer PC. Espero que te vaya bien, tío. Que te guste. Chicos, encantó de haber tenido otro día más aquí. Recordaros que siempre hemos detectado inactividad. Yala, ya me tiran el like en TikTok. De verdad. ¿Puedes contestarme por ti? Sí, sí. A ver, dime. Buah, pero ¿dónde está tu comentario, tío? Dime. Buah, sí, sí. Venga, un par de comentarios más. Venga, lo respondo. No pasa nada. A ver. Thermaltake H560TG. ¿Qué es esa página? Nuestra página es infocomputer. www.info-computer.com ¿Cuál es el WhatsApp? ¿Os digo el número de WhatsApp? Os digo el número. A ver. Dadme un momento, 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 pues cállate, dadme un momento. Aquí. El WhatsApp del infocomputer, chicos, es escuchen. 6, 4, 0, 95, 71, 59. Os lo repito. 6, 4, 0, 95, 71, 59. ¿Puedes decir unas compartidas más baratos para ir a 360 FPS en Fortnite? Buah. A ver, 360 FPS. He pedido estimado que sea bajo y te puedes pillar un PC bueno. ¿Mil pavos? Con mil pavos tienes un PC para hacer streaming y tal y jugar a juegos de máxima calidad. Tiene un RX 580 por HDMI a la tele. Y cuando pongo un vídeo o música, te recorta, ¿qué puede ser? Lo más probable es que la gráfica ya esté en sus últimos momentos de vida. Te lo digo. Recomendaría cambiar la gráfica o actualizar el PC con tal. Recomendaría, ¿vale? Porque la RX, imagino que ya tendrás un procesador un poco ya de hace un poco de hace un par de ahí. Chicos, bueno, si tengo una y nueve. De gráfica y de RAM me recomiendas. De RAM te recomiendo 16 figlas de RAM y de gráfica te recomiendo una 40-60. ¿Qué opinas del Wooting 60H? No tengo... ¿Es una panza de huevo? De boja gráfica con procesador calidad-precio que corra bien actualmente todo. Procesador, pues yo creo. Un Intel i7 de decimosegunda generación y una 30-90. Ya, te lo corre todo. En Fortnite me va a 280 y me partía 400 en que le digo, oigo. Dios, pues enséñame cómo optimizar el Fortnite. A mí me va a dar peor. ¿Consideras que el Windows 10 da menos problemas que el Windows 11? De momento sí. A ver, el Windows 11 lo empiezan a hacer cada vez mejor, ¿eh? O sea, yo cada vez os recomiendo más accesar el Windows 11. ¿Yo todavía sigo utilizando Windows 10? Lo sigo. ¿Por qué? Porque también va a... Chicos, encantado de haberos tenido otro día más aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Sobre todo que hayáis aprendido bastante. Bueno, os haya gustado el live. Espero que... Bueno, pues recordad que cada día estamos haciendo directos. De lunes a jueves. Mañana no habrá directo. Pero en la semana que viene... Dios, 10X, que te pase. Estás borracho. A ver, que sí. Espérate, que te veo. El AMD 5500 y el RX 6600 es bueno... Sí, es bueno. No te raíes. No problema. Ya estás contento. ¡Dios! Grabar dos o tres cámaras. El Júpiter. El Júpiter, que de nuestra página web, el Júpiter, lo tengo yo. Es el que uso aquí. De hecho, tengo aquí una cámara. Hay otra cámara. Grabo la pantalla de este PC. O sea, tengo tres capturadoras. Y además hago... Grabo a la vez. O sea, el Júpiter te va para todo. Y además no consume demasiado. Chicos, espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Os haya entretenido. Os hayáis aprendido mucho. No ha respondido más, pero antes de estar al web. Me voy a dormir. Vea, chicos. Encantado. Venga. Pasad una buena tarde. Y recordaos que la semana que viene, pues chicos, venimos con más directos, con nuevos PCs y con nuevos ofrecidos que os gusten. Hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal! Gracias.